Vale, vale Yo de tal lo voy a dejar también Pero por no les hacer falta Vale, vale, ¿quién empieza? Simo Vamos a dárselo Tres Hablamos de Colombia Hace poco estuvo cerrado Para ir al aeropuerto y viajar a Colombia del charco Era diferente el condado Pero la misma esencia Porque me encuentro con los de al lado Yo no me encuentro con los de al lado Con los de al lado yo cuento No vivo del cuento, vivo de mi hermano Siempre como el corazón armado Yo vengo reventado Pero al reventado le he dejado cao Al reventado se le deja cao Pa' acabar reventado Entonces acaba cao por ser el reventado Un ciclo vicioso que no ha acabado Por lo tanto, quien lleva los pantalones Y corta el bacalao No te corta el bacalao Si te corta los pantalones Porque viene con el pantalón acondicionado Con la hueva en los huevos Con la droga en el calcetín Para no pisar el talego Hace mucho que ya no me lo pongo en los huevos Porque notan el tercero y hace hueco Por lo tanto, yo ahora paso a las latas de ocultación Y si hacen algo, pues cojo y la bebo Como lo juntas en las latas y dentro hay un litro Entonces eres tonto o es que presumes de ser listo Estás en la copa de pistón y yo bebiendo poca Y esta ronda se la fuma un litro Porque estoy en el listón O soy Rayo McQueen El Rayo más debe dar pistón Lo que prefiero es subir el escalón Paso de cinco para el sexto En el décimo estoy yo Última Por eso no me quejo Yo no subo el pistón Porque soy un cabrejo Subo y cambio las marchas Estoy en esto Siempre modesto Siempre sumo de algo De ser hermano Y de subir con esfuerzo ¡Sievo! ¡Bien niño! ¡Dale, dale, chavales! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Se la lleva aquí! ¡Pero ruido! ¡Pero ruido para Sibu! ¡Vamos, pancha! ¡Actívate ya! ¿Por qué? ¡Ya vaya, ya no quiero recuperarlo! De hecho, cuando me toque ya me llevan todo esto ¡Quédate ya, cabrón! ¡Me tienes a los chales muertos! ¡Bien!